Música Gracias por la acogida en este local institucional. Continuamos desarrollando el Encuentro Científico Internacional. Les comentamos que este Encuentro Científico Internacional es una reunión de ciencia y tecnología, universidades, en este caso instituciones de las Fuerzas Armadas. Ayer hemos estado en el CAIN. Hace dos días hemos estado inaugurando la Universidad Nacional de Ingeniería. Me complace seguir presentando el Encuentro Científico Internacional con las plenarias, en este caso con expositores que vienen del extranjero, a los que vienen estudiando, trabajando y haciendo obra en el extranjero. Los recibimos a los expositores, por favor, con un fuerte aplauso. El Encuentro Científico Internacional. Vamos a presentar las ponencias, por favor. En este caso me toca presentar en las plenarias al doctor Miguel Ángel Chávez el tema de biotecnologías, page display e inmunoterapia aplicadas en la identificación de nuevos antígenos para el uso como vacuna en el diagnóstico de serología. Él viene de la Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, de Brasil. Un aplauso. Adelante, por favor. Diez años de posgraduación que lo voy a hacer en español, porque normalmente lo hago en portugués, porque vivo en Brasil, o lo he hecho en inglés. Y va a ser la primera vez en español. Entonces, y hacerlo aquí en Perú y en Lima, que es mi casa, es una gran alegría para mí. Bueno, como el mismo título lo dice, yo utilizo dos, básicamente voy a presentar los resultados de dos tecnologías que utilizo para seleccionar nuevos candidatos a vacuna y nuevos candidatos para ser utilizados en el diagnóstico sorológico de la leishmaniasis. Bueno, yo creo que cabe presentar un poco sobre el problema de la leishmaniasis hasta para que se pueda entender un poquito mejor el problema. La leishmaniasis es un complejo de enfermedades que abarcan desde la forma tegumentaria, que es la que da en la piel y en las mucosas, que aquí en el Perú la conocemos como uta, hasta una forma de visceral, que es la forma que migra hacia el hígado o hacia el vaso y causa una enfermedad bastante letal. La leishmaniasis se contagia a través de la picada de un mosquito. Este mosquito al alimentarse del humo hospedero mamífero, que puede ser en mi caso el interés que tengo es en humanos y en canes, inyecta la forma llamada promastígota. Esta forma promastígota está adaptada a vivir en el intestino y en el aparato digestorio del mosquito. Entonces, esta forma es afilada y tiene un flagelo. Una vez que el mosquito se alimenta, él hace el traspase de estas promastígotas hacia el hospedero mamífero y en el hospedero mamífero estos parásitos infectan células primordialmente, células del sistema inmune y las de su predilección son los macrófagos. Dentro de los macrófagos viene el gran truco de leishmania, que es transformarse a una forma arredondada y sin flagelo. Esto no es simplemente una transformación. Lo que este parásito hace es regular sus genes para modificar su metabolismo para poder sobrevivir dentro de la célula. Este parásito es también capaz de modular la respuesta inmunológica de nuestro organismo a su favor. Entonces, el parásito no solamente muda para sobrevivir, más temuda para que él sobreviva. Una vez dentro de la célula, replica y el ciclo biológico de leishmania se cierra cuando un otro mosquito no infectado se alimenta de esta persona o este animal infectado, se alimenta de esto las células infectadas, migra hacia el trato digestorio del mosquito y en el trato digestorio del mosquito se rompe la célula y las formas arredondadas se transforman nuevamente en las formas afiladas con flagelo. La Organización Mundial de la Salud hace sus mapas de incidencia de esta enfermedad. Este mapa dice respecto a la leishmaniosa tegumentaria y aquí podemos ver que Perú es uno de los países que tiene el mayor número de casos con más de 5.000 registrados solamente en 2012. Ya cuando hablamos de la forma visceral, vemos que Perú no es un país muy relevante porque no hay muchos casos. Los casos que vienen a existir aquí son más de personas que vienen de otros lugares ya infectados y ya enfermos. Pero bueno, ¿qué tenemos? Pensándolo así, es una enfermedad que tiene millones de personas en el mundo todo enfermas. A cada año se suman más o menos 500.000 casos y pensamos, ¿qué tenemos para defendernos? No hay vacunas en ninguna parte del mundo. Las únicas tres vacunas que existen son para canes. Dos son comerciales en Brasil y una está comenzando a ser comercializada en España. Las dos del Brasil ya se han mostrado que no funcionan por lo menos en una gran parte de los animales. Los métodos de diagnóstico son fallos y no presentan buena sensibilidad, que quiere decir la capacidad que tiene este test de diferenciar a los verdaderamente enfermos. En los test también hay un otro problema, que de repente si tú estás con una otra enfermedad que se puede parecer con la hegemoniosis, da positivo también. Entonces, de repente tú estás con, no sé, malaria y haces un test para leishmaniosis y te sale leishmaniosis. Entonces, eso no es muy conveniente. Y el tratamiento es un problema aparte porque las moléculas con las que se trata son muy tóxicas. Entonces, muchas veces en la clínica lo que hacemos es evaluar primero al paciente para ver si conviene tratarlo o no, porque es mejor muchas veces. Si presenta una forma muy suave de la enfermedad, no tratarlo y ayudarlo a que conviva bien con una lesión que nunca se le va a sanar, que tratarlo porque el tratamiento es tan tóxico que en cuestión de tres semanas puede llevar a una insuficiencia renal y presentar una serie de problemas hasta neurotóxicos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Aplicamos la biotecnología para poder, para desenvolver nuevos productos. La biotecnología toma los conocimientos científicos de la biología, de la química, de la ingeniería y de la informática y los aplica de manera que se puedan resolver problemas de teor biológico, como las enfermedades infecciosas o el cáncer. Mi exposición, como ya pueden verlo, va a adentrarse solamente en la parte de mi trabajo que consta de diagnóstico y vacuna. Yo también trabajo con la parte de tratamiento, sobre todo lo que es buscar nuevas moléculas en plantas nativas, bueno, por lo menos hasta ahora de Brasil y también en el diseño y construcción de nanopartículas que buscan disminuir la toxicidad de los medicamentos que ya están en el mercado. Bueno, el nombre inmunoproteómica es un nombre muy grande y muy feo, pero esa es la copilación de tres técnicas en las que se buscan nuevos antígenos. Estas tres técnicas son el inmunoblot y la espectrometría de masa, haciendo que el inmunoblot combina los geles bidimensionales y el western blot. En este gráfico, yo creo, pienso yo que se puede, con un ejemplo, se puede entender mejor. Nosotros partimos de la cultura de la leishmania. Entonces, tenemos a la leishmania en cultura y ¿qué hacemos? Las cultivamos y las rompemos por choques térmicos. Entonces, al final de eso, tienes una sopa de leishmania con todos los pedacitos, las proteínas, carbohidratos, enzimas, lípides, todos en una sopa. Después, pasas a la parte del fraccionamiento de esta sopa. ¿Qué hacemos? En un gel, aplicamos esa sopa y en el gel vamos a aplicar dos principios. Uno, vamos a hacer que una corriente eléctrica pase para que migren las proteínas en el gel de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su carga eléctrica. Entonces, al final, tenemos un mapa proteico. Después de eso, lo que hacemos es transferir ese mapita hacia una membrana especial para poder utilizar el suero de personas y animales infectados en la búsqueda de que haya anticuerpos en esos sueros que reconozcan alguna de las proteínas que hemos transferido. Una vez que tenemos esto, sacamos las proteínas del gel, del gel, las procesamos, las pasamos por un aparato que se llama espectrómetro de masa que te hace un tipo de secuenciamiento y te da una pista de qué proteína es porque hasta ahora lo único que sabes es el peso y tienes la carga, nada más. Así que una vez con esos datos, lo llevamos al espectrómetro de masa y una vez con los datos de espectrometría de masa agarramos y buscamos en banco de dados de datos y formamos nuestro panel de proteínas que han sido reconocidas. Eso lo hicimos nosotros en un primer trabajo que hemos publicado en 2012 en el que utilizamos promastígotas y amastígotas de Leishmania infantum y utilizamos el suero de perros infectados con síntomas y sin síntomas. Fue posible en promastígotas encontrar 51 proteínas siendo que 31 de ellas fueron reconocidas tanto por los sueros de asintomáticos como de asintomáticos. Y en amastígotas fue posible encontrar 9% de las proteínas que son reconocidas por ambos. Bueno, hasta ahora queda muy vago, pero en el siguiente trabajo que publicamos escogimos una proteína de las que encontramos, la clonamos, la hicimos en su forma soluble para poder inmunizar ratones para ver qué grado de protección conferían. El primer resultado, bueno, estas dos figuras muestran que el clonaje, la obtención de esta proteína fue exitosa y que ella era reconocida por sueros de asintomáticos y asintomáticos, mismo en su forma recombinante. Después hicimos un ensayo simple de vacunación en ratones. Lo que hicimos fue separar los ratones en grupos y estos grupos recibieron salina o una solución fisiológica, el adyuvante y la proteína con el adyuvante. Lo que podemos ver en este gráfico es que estas moléculas que están aquí están asociadas a la resistencia, son asociadas a una respuesta inmunológica propia para poder contener la infección. Y las otras dos, que son estas dos, interleuquina 4 y la interleuquina 10, son moléculas que están asociadas a la susceptibilidad a la enfermedad. Entonces, cuanto mayor una, mayor estas tres, mejor, y cuanto peor estas tres, peor estas dos, mejor. Entonces, lo que pudimos encontrar es que en estos ratones la vacunación promueve una respuesta inmunológica apropiada para poder ser protegidos. Eso lo hicimos con una parte de los ratones. La otra parte la infectamos con una leishmania, que es la leishmania infantum, que es la que causa la enfermedad visceral. Y después de 60 días, fuimos a ver si la vacunación había sido positiva, si había sido efectiva en protegerlos. Y lo que pudimos observar fue que tanto en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, y en el infonodo, en el ganglio que está cerca del lugar de infección, hubo una reducción de parásitos en los animales. Y después de esta infección, también pudimos observar que hubo una respuesta inmunológica adecuada y que probablemente estaba asociada a la protección. En un segundo trabajo, utilizamos este banco de datos que generamos para poder hacer un mapeamiento de epítopos. ¿Qué cosa es un mapeamiento de epítopos? Una proteína es una estructura tridimensional a la cual los anticuerpos se adhieren, pero solamente se adhieren a partes, a partes pequeñas de 7, 8 o 10 aminoácidos. Lo que hicimos fue con programas de informática, mapear esos pedazos pequeños y sintetizarlos en forma química, química soluble. Entonces, lo que obtuvimos fueron pedazos de proteína de 12 a 15 aminoácidos y los utilizamos para poder diagnosticar la enfermedad en perros. Lo primero que hicimos fue analizar el banco de datos de estas 26 proteínas y identificamos que solamente que estas proteínas, lo que buscamos fue que estas sean proteínas que solamente existan en Leishmania para que no haya el problema de que de repente tienes malaria y te mal diagnostican con Leishmania. Entonces, este aquí fue un paso importante para poder seleccionar las proteínas. Bueno, después tenemos aquí las proteínas y sus respectivos péptidos sintéticos seleccionados. Y solamente seleccionamos los que tuvieron una sensibilidad mayor de 90%, eso quiere decir que tiene una probabilidad de 90% de diagnosticar verdaderamente los animales que realmente están enfermos y con una especificidad de 95% mínimo, que quiere decir que tiene una probabilidad de 95% mínimo que realmente diagnostican los animales que no están enfermos. Entonces, seleccionamos a estos antígenos. Y aquí los utilizamos en un mix, los mezclamos a todos y pudimos comprobar que realmente conseguían diagnosticar tanto la forma sintomática como la sintomática y que no había la reactividad cruzada que hay con tripanosoma cruz y que es un parásito muy próximo a Leishmania. Bueno, aquí ya voy a pasar a la segunda tecnología que les quería presentar hoy. Esta tecnología se llama Phase Display. El Phase Display fue inventado por un científico americano, Smith, en 1985 y lo que él hizo fue virus, bacteriófagos que solamente infectan bacterias y que no infectan mamíferos fueron modificados genéticamente para que presenten pedazos de proteína en su superficie. Y esto lo hacen de una manera randómica. Eso quiere decir que es posible que por ejemplo en un tamaño de 7 aminoácidos pueda haber todas las posibles combinaciones de secuencia que sea posible tener. Entonces, si por ejemplo si tienes un péptido presentado de 7 aminoácidos cada aminoácido son 20 aminoácidos esenciales entonces tienes 20 veces 20 veces 20 veces 20 veces 20 posibles secuencias presentadas. Entonces, la verdad tienes un mix de virus que tienen 2 veces 10 a las 7 posibles secuencias. ¿Y qué hacemos con estos virus? En este trabajo los seleccionamos con anticuerpos para que sean reconocidos y poder ir sacándolos de este mix y poder identificarlos. Lo primero que hicimos fue seleccionar negativamente con todo consuero de animales que no presentaban enfermedad y que normalmente podrían tener otros tipos de anticuerpos que reconozcan virus. entonces lo primero que hicimos fue incubarlos para seleccionar aquellos que no eran reconocidos tanto con los sueros de animales normales como los que están infectados por tripanosoma cruzi y después los seleccionamos positivamente para que sean reconocidos por sueros de animales enfermos con síntomas y sin síntomas. Después de eso obtuvimos cerca de 20 bacteriófagos y de estos 20 bacteriófagos los probamos con sueros y vimos y seleccionamos los que presentaban 100% de reconocimiento frente a los sueros de animales sintomáticos y asintomáticos y 0% a los que presentaban de otro tipo de enfermedad y de animales que no tenían la enfermedad. Y aquí la capacidad en porcentaje del mismo. Y aquí solamente la representación gráfica para ver cómo realmente consiguen diferenciar este primer bloque es el de los animales enfermos con leishmaniosis activa y pasiva. Este bloque aquí es el de los animales que no tienen la enfermedad. Este bloque aquí es el de los animales que habían sido vacunados con vacunas comerciales y es aquí el que presentaban otras enfermedades no relacionadas con la leishmaniosis. Entonces pudimos ver que después de esta estrategia conseguimos 8 candidatos a diagnóstico. Este trabajo lo acabamos de hacer aceptar por eso no tengo la presentación de la revista pero ya respondimos a los referís y ya nos han dicho que nos lo han aceptado. En este trabajo utilizamos los mismos bacteriófagos previamente seleccionados pero para vacuna. Entonces lo que aquí analizamos es la selectividad y la especificidad de una respuesta producida por por estos bacteriófagos y lo que podemos ver es que solamente estos dos estos dos bacteriófagos son los que presentan los mejores resultados. Nuevamente fueron inmunizados o vacunados un grupo de ratones este grupo de ratones se les dio tres dosis de la vacuna con intervalo de 15 días después de 30 días después de la última vacuna la mitad de los animales fueron sacrificados para hacer este ensayo y la otra mitad fue infectado con la misma especie de de leishman infantum y se esperaron 60 días para ver el grado de protección en este ensayo se utilizó este control que es el fago que no presenta el injerto o sea es el fago completo pero sin el injerto entonces podemos ver que nuevamente las moléculas que están asociadas a la protección se ven elevadas y en cuanto a las las que no permanecen bajas y aquí en este en esta imagen podemos ver que tanto en el hígado en el vaso en la medula ósea y en los ganglios cerca a la a la a la a la a la local de donde los infectamos podemos ver una reducción de la del número de parásitas del número de parásitas disculpen y nuevamente aquí la respuesta inmune después de la inmunológica después de la después de la infección vimos que que realmente la la vacuna con los con los bacteriófagos funcionó bien bueno este este estos dos trabajos son un motivo de mucho orgullo para nuestro laboratorio porque a pesar de la de la técnica haber sido inventada en 1985 que ya se han se han se han se han se han se han utilizado para 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 la búsqueda de vacunas y tratamientos contra el cáncer contra la malaria contra la tuberculosis esta es la primera vez que se utiliza para para la hegemaniasis entonces estos dos trabajos son los primeros de la literatura por eso es un motivo de mucho orgullo para nosotros en el laboratorio y bueno dentro de las perspectivas de de esta parte de mi trabajo están la realización de ensayos de inmunoproteómica con otras especies de leishmania las especies que causan este la 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 enfermedad tegumentaria con pacientes humanos porque hasta ahora no hemos no hemos conseguido los sueros pero esto aquí ya está en andar ya está ya está siendo desarrollado continúa probando proteínas antigénicas para su uso como vacuna con el fin de crear una proteína quimérica para que sea validada su efectividad protectora en canes y primates la idea es que probar más de una proteína como o sea tener más trabajo como el primero que presenté para para poder seleccionar pedazos de todas las proteínas que seleccionemos y hacer un gen sintético para producir una proteína quimérica una proteína quimérica es una proteína que tiene varios pedazos de otras entonces y para poder llevarlo a hacer ensayos en canes y en primates quien sabe eso también ya está siendo hecho validar la capacidad del diagnóstico de las moléculas estudiadas con un número mayor y significativo de sueros humanos y caninos con la finalidad de efectuar la transferencia de conocimiento a la iniciativa privada eso felizmente ya también lo estamos haciendo ya hemos iniciado los ensayos y hay resultados preliminares muy buenos bueno y lo que me resta es iniciar colaboraciones de investigación con universidades y institutos del Perú que todavía no lo he podido hacer y realizar ensayos de face play inmunoprotémica con pacientes infectados con la especie de lesmania peruviana que también me gustaría muchísimo hacer y este es uno de los motivos por los cuales estoy aquí de buscar colaboración con algún investigador peruano que quiera participar esta es la referencia bueno los artículos que hemos publicado en revistas indexadas mis agradecimientos a la universidad y a los órganos que me que me dan la beca y bueno muchas gracias muchas gracias doctor vemos como la biotecnología la ciencia la tecnología está en avances en nombre del doctor Modesto Montoya organizador del encuentro científico internacional muchas gracias doctor gracias gracias